Somos la revista que sabe de diversión Círculo postal, lo mejor de la canción En el cine y la música siempre en acción Noticias, críticas, toda nuestra pasión Música y cine, esta combinación Entretenimiento para tu vibración Círculo postal, la mejor opción Ven y únete a la fiesta de la canción Vamos todos a cantar La fiesta no va a parar Diversión sin cesar En círculo postal A disfrutar Círculo postal, a disfrutar Vamos todos a cantar La fiesta no va a parar Diversión sin cesar En círculo postal A disfrutar A disfrutar Círculo postal, la fiesta no va a parar 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 Círculo postal, la fiesta no va a parar